Muy buenas, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a Tokidoki Literature Club, episodio 8 en el que quedamos en esta escena, en la que Mónica nos iba a despedir de los poemas que compartimos ya en el episodio anterior muchas cosas han pasado desde hace ya dos capítulos en las que las cosas se han puesto muy extrañas, ¿no? para hacer un resumen, Sayori está mal, muy mal Natsuki como que nos empieza a caer, ella empieza a sentir, no, nosotros le caemos mal a ella, ¿ok? y Mónica está la más antiparabólica porque ella es como que la líder y eso el día ahorita está muy compita de que va a llover, así que las cosas no se ven que van a ser bonitas en el capítulo de hoy, así que vamos a seguir hemos terminado de compartir poemas, ¿verdad? ¿por qué no empezamos a planear? espera un segundo, ¿soy solo yo o dijiste algo extraño en este momento? ¿eh? algo suena un poco inusual, eso es te desviaste de tu eslogan habitual dirigente al club ¿eslogan? no tengo un eslogan, Dios, ¿por qué el estado de ánimo está tan extraño hoy? mira, incluso Yuri no es inmune a eso ¿se refiere a lo de... lo del team de Mónica del día? o bien todo el mundo no sé, no sé, no sé, no sé, no creo como sea el estancamiento del aire es un presagio común de que algo terrible está a punto de suceder ay su madre tal vez en tus libros mira, lo único difícil, lo único diferente es que Sayori no está aquí ajá, tienes razón Sayori siempre ayuda a ligerar el ánimo un poco, ¿no? es casi como si todos perdieran el equilibrio cuando ya no está cerca eso fue raro, ¿no? apenas empezamos y ya estaba ahí, ¡ay! es que pasó algo, algo que no sé qué debe ser algo, algo de eso, de... lo de bien todo el mundo o lo del team de Mónica del día, no lo sé, debe ser algo raro al día nos huyó de todos modos pensé que ella se lo había ido a ser pis Anzuki, por favor, muestra decencia no, vamos ella en realidad no se sentía muy bien y se fue a casa temprano la verdad que ella nos dijo que le dijéramos eso a las demás ¿ah sí? espero que esté bien ¿en serio? de todas las veces que no te vas a casa con ella, ¿escoges el día en que no se siente bien? es demasiado para ustedes dos que son todo amor ¡ah, no! antes que nada, deja de malentender mi amistad con Sayori y segundo, ella ha estado evitándome hoy, así que no quería forzarlo ¿no? esa expresión curiosa viene de Yuri, de todas las personas calma chicos, hablé con ella antes y todo está bien ¿qué te dijo? de todos modos tenemos que hacer esto en los preparativos del festival, así que... nos evitó la pregunta algo va mal, nos evitó la pregunta decidamos que harán todos este fin de semana ya sé qué haré eso es correcto Natsuki era pastelillos pero podríamos necesitar muchos de ellos y de diferentes sabores ¿puedes manejar esto sola, Natsuki? desafío aceptado y en cuanto a mí voy a imprimir y armar todos los folletos de poesía Sayori me ayudará a diseñarlos y en cuanto a Yuri Yuri, puedes... chicos ¿puedes ayudarme a encontrar algo para Yuri? yo soy inútil no, no es así eres la persona más talentosa aquí, ¿sabes? ahora Natsuki también hace mucha... por dios, incluso yo puedo decirlo ahora supongo que nunca le di suficientes créditos a Yuri pero puedo decir que las cosas son aún más difíciles cuando no está de cerca ah, ese puede ser el caso pero si no puedo ser líder por mi cuenta entonces no creceré por como persona Yuri, tienes hermosa letra, ¿sabes? entonces dime de hacer pancartas y decoraciones para ayudar a establecer la atmósfera ¿la atmósfera? ah, sobre eso yo... amo la atmósfera la expresión de Yuri cambia de repente mientras mira fijamente su escritorio y comienza a sentir con la cabeza tu mente ya está corriendo por lo que veo eso es genial serás una ayuda maravillosa, Yuri pero de todos modos eso solo te deja a ti, Aizfokosu el que es realmente inútil jaja, no digas eso de hecho tanto Natsuki como Yuri tienen algunas tareas bastante pesadas para manejar probablemente sería un gran paso darle con una mano a una de ellas también podrías ayudarme estaría realmente agradecida de eso ah, eso me está sugiriendo Mónica que pase el fin de semana con uno de los miembros de mi club ¿cómo diablos voy a responder una sugerencia como esa? ah, yo supongo que no me importaría un poco de ayuda bueno, incluso si no sabes cómo hornear, siempre hay algo de trabajo sucio que podría darte no es como si Mónica me diera una opción y no debería estar sentada en tu trasero de todos modos Natsuki intenta mascullar un montón de cosas como esa ah, si no recuerdo mal, Natsuki mencionaste que te gustaría manejar la repostería por tu cuenta ah, Aizfokosu puede que no le guste estar cerca si solo lo haces ver como una molestia así que él puede ser más adecuado para ayudar con las decoraciones espera, nunca diga eso que tan difícil podría ser algunas decoraciones de todos modos suena más fácil si estuvieras poniendo excusas para que Aizfokosu ay, ¿qué estás diciendo? será un trabajo extremadamente meticuloso ¿y hornear no? ¿qué crees que...? chicas, chicas vamos a calmarnos por un momento al final creo que depende de Aizfokosu decidir cómo le gustaría contribuir además todavía no ha tenido la oportunidad de pasar el tiempo conmigo, ¿sabes? entonces estoy segura que esté interesada en... tú literalmente dijiste yo también estoy sorprendida perdón, perdón, yo solo decía ¿podemos resolver esto ya? sí Aizfokosu, si estás de acuerdo, ¿verdad? al final depende de ti claro muy bien en ese caso todas me miran pero por supuesto que voy a ir con... otra vez me van a hacer elegir... otra vez me van a hacer elegir... mira, esto es que... es que el problema de esto es que estamos en la ruta de Yuri ya hemos tenido varias escenas con Yuri, ¿no? e ir con otra más sería perder nuestra oportunidad con Yuri por lo que significa que no jugaríamos la ruta de Yuri y... aunque más me duela por Natsuki, por Monica, por Sayori y que los tres puntos suspensivos no dicen nada bueno... hay que hacerle... hay que hacerle caso a esto vamos con Yuri bueno, probablemente sea más útil ayudando a Yuri ¿yo? ¿en serio? ¿por qué tú? Natsuki ya puedo decir que estás por decir algo malo ay, la cara ay, la cara de Monica no, no solo decía... entonces, ¿ayudarás a Yuri y a Fokusu? sí es lo que haré me alegra tengo la mala costumbre pensar demasiado en este tipo de cosas así que creo que te ayude será muy útil genial Natsuki, ¿podrás manejarlo tú mismo? quiero decir... sí ya dije que estaría bien bien, bien todos podemos decir que Natsuki se pone un poco agria se siente un poco agria entonces, ¿es todo lo que necesitamos revisar? sí, eso debería ser todo ¿están emocionados? bueno, emocionado puede no ser la palabra correcta pero supongo que estoy deseando que llegue el día ¿te sientes igual a Fokusu? ¿yo? ah, supongo que podrías decir que estoy interesado en ver cómo resultará ¿esto es suficiente para mí? ¿qué hay de ti, Natsuki? ah, esa fecha ¿qué? ¿por qué todos me gritan? ni siquiera hice nada no eso no es lo que quise decir en absoluto Yuri mira ansiosamente a todos los que estamos en la habitación lo siento por esto normalmente no sé por qué Aifu sumergió y también tus pastelillos son los mejores pastelillos que he tenido va muy bien comité ah, la carita de Natsuki no me había dado cuenta pobrecita y nada de lo que haré para el evento se comparará con eso entonces lo entiendo lo entiendo aunque estoy un poco sorprendida ¿por qué? ah, bueno, yo soy la que actúa y madura ya lo sé pero tratas de animarme de repente yo sé que no soy muy buena en eso lo siento si es algo malo Natsuki no es la única sorprendida Mónica y yo también estamos desconcertados por las palabras de Yuri cuando ya tiene problemas con las palabras trata de animar a alguien que debe... ya, tratar de animar a alguien debe estar muy lejos de su propia zona de confort pero empiezo a entender Yuri intentaba sonar como Sayori sí, esa aura se sentía, esa aura se sentía incluso si no funcionó a la perfección puedo decir que intentó decir algo que Sayori diría en un momento como este porque Sayori siempre ayuda a todos a sonreír y sentirse bien consigo mismos no, lo aprecié un poco lo siento por hacerle una gran cosa de la nada pero voy a decir esto mejor que apuestes que mis pastelillos van a ser la mejor parte de todo el evento hay momentos así, es lo que... es lo que uno aprecia en este juego que todo el mundo se bule, todo el mundo es amigable y tal sí, espero que todos hagan lo mejor pero con eso, no hay nada más por hoy así que creo que es hora de que salgamos bien, salgamos de aquí todas empacas sus cosas comienzo a seguir a Mónica y a Natsuki por la puerta mientras charlan entre ellas ah, ah, eh, me doy vuelta lo siento, me doy cuenta de que no tengo ninguna forma de contactarte este fin de semana ah, tienes razón, no puedo creer que se me haya escapado ¿debo darte mi número de teléfono? creo que sería lo mejor, sí está bien entonces Yuri y yo intercambiamos números de teléfono está bien entonces pasaré por tu casa el domingo ¿eh? ¿mi casa? ¿es eso un problema? no, para nada solo pensé que será yo quien iré a tu casa ya que yo soy el que te está ayudando supongo que tiene sentido pero si no te importa, creo que preferiría ir a tu casa ojo, cuidado ojo, cuidado bien, si puedes ver el cambio de ropa es porque está haciendo frío ¿no? y tengo frío y empezó a llover, que es lo peor de todo así que lo que le estaba diciendo, que iba a llover bien, en ese caso no será un problema decido no presionar a Yuri por alguna razón no es como si debería importar mucho de cualquier manera así que solo necesitaré asegurarme de que mi habitación esté limpia sí, porque no vaya a ser que después te vean tus jóvenes cochinotas, sucio espero poder hacerme útil de alguna forma no soy tan creativo como tú no te subestimas a ti mismo ahí, Fokusu creo que haremos un equipo muy productivo incluso si solo me elegiste porque te sentiste mal o algo así mira, no vengas a decir tú que te sentí lástima no piensas eso, ¿verdad? yo... no lo sé me difícil encontrar otra razón por la que me hayas elegido estás olvidando el último, el único motivo con el sentido más común elijo ayudarte porque es lo que quiero hacer pero... Yuri piensa para sí misma con una expresión extremadamente tensa Yuri, estás pensando demasiado en esto querías que te dijera cuando estás pensando demasiado, ¿verdad? eh... yo... no me di cuenta te lo digo, quiero hacer esto contigo eso es todo lo que importa, ¿me crees? yo... Yuri piensa realmente dura otra vez ella me mira directamente a los ojos durante mucho tiempo te creo como si le costara un gran esfuerzo, Yuri finalmente dice eso y relaja su expresión estoy deseando que llegue el domingo sí, yo también para cosas kinky después de ese intercambio, uno cerro por la puerta y Yuri después no lo creo Yuri va a venir a mi casa el domingo y el señor se dispara por los cielos aunque ya me he acostumbrado bastante a manejarla en este punto no sé lo que podría pasar cuando estemos fuera de la escuela más que eso, ella me dijo que estaba deseándolo ¿es esta la oportunidad que debe de hacer que algo suceda entre nosotros? no es demasiado pronto para eso solo el tiempo irá pero hasta entonces no podré dejar de pensar en eso en serio no puedo esperar ay papá se prendió ya es domingo ufff he estado cada vez más ansioso por la próxima visita de Yuri sigo diciéndome a mi mismo que no hay razón para estar nervioso pero no ayuda mucho Yuri es claramente una persona introvertida y también una persona íntima en general no hay duda de que se abrirá un poco cuando seamos solo nosotros dos uff mientras tanto incluso me estaba enviando unos mensajes de texto de vez en cuando al principio estaba muy aprencida pero no pasó mucho tiempo antes de que yo aprendiera más sobre ella pero dejando de lado a Yuri no he escuchado nada de Sayori desde que dejó temprano el club del otro día he sido de decir que si, todo va muy feliz ahorita con Yuri pero... ¿y Sayori qué? no es como si nos enviáramos mensajes de texto todo el tiempo pero he estado preocupado por ella en el fondo de mi mente entre lo que Sayori dijo y lo que dijo Monica ¿está realmente bien para mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita? ay chamo decido visitar a... ay chamo ay chamo decido visitar a Sayori antes de que Yuri venga a mi casa en lugar de preguntar simplemente le digo que voy a venir al igual que lo hemos hecho en el pasado una vez que llego a la casa de Sayori llamo a la puerta antes de entrar yo mismo solemos jugar tan a menudo que nos hemos acostumbrado a simplemente entrar en las casas de los dos como si fuéramos de la familia la casa está tranquila Sayori no está en el primer piso así que supongo que está en su habitación ya está yo que ella no corra y me salude me dirijo a su habitación donde finalmente la encuentro ¿Sayori? ay... hola Fokusu ay su madre por un momento pensé que haya ocurrido algo ay su madre como no había música me siento en el piso Sayori fuerza una sonrisa pero es fácil decir que ella es diferente hay un minuto de silencio entre nosotros no has venido aquí mucho tiempo verdad? ah supongo que tienes razón ha pasado mucho tiempo realmente nada ha cambiado verdad? tengo el corazón así, tengo el corazón así, no se porque la habitación de Sayori está tan desordenada como siempre también reconozco los mismos animales de peluche y decoraciones de pared que ha tenido durante años eh... si vinieras con más frecuencia no sería un desastre eso es porque terminaría limpiándolo por ti ¿cómo es que de repente quisiste venir? ¿no se supone que verás a Sayori hoy? sí pero... espera ¿cómo lo sabes? Sayori ya se había ido cuando lo decidimos en la última reunión Mónica me lo dijo es natural que ella me mantenga informada sobre los preparativos del festival ¿verdad? ah... eso es verdad ¿y tú? ¿no vas a ayudar a Mónica hoy? por supuesto pero solo la estoy ayudando en línea no planeamos reunirnos ni nada ah... entonces solo somos yo y Yuri no tienes que decirle eso a la cara ¿no ves que está mal? ¡tú eres tonto! sí hay más silencio entre nosotros Sayori mira en una dirección aleatoria está triste, está triste está triste todo sobre su comportamiento es realmente poco característico finalmente tocó el punto solo... quería ver cómo estás después de que te fuiste el viernes cuando algo anda mal no puedes esconderlo de mí te conozco demasiado bien entonces... Sayori sonríe sacudiendo la cabeza eso no está bien alfengsu ¿ah? ¿por qué no puede ser como siempre? esto es toda culpa mía ay no, ¿qué pasó? si no me hubiera vuelto tan débil y accidentalmente haber expresado mis sentimientos si no hubiera cometido ese error estúpido entonces no habrías estado preocupado por mí en mi absoluto no hubieras venido aquí ni siquiera hubieras estado pensando en mí en este momento pero esto... es solo mi castigo, ¿no es así? me castigan por ser tan egoísta creo que es por eso que el mundo decidió que vinieras hoy simplemente quiere torturarme y para colmo se ríe mira agarra a Sayori por los hombros ¿qué diablos estás diciendo? te estaba escuchando en este momento sé que te sucedió algo no hay otra explicación para que seas así entonces dime ya hasta que lo sepa no podré dejar de pensar en eso ¡ah! Sayori me da una sonrisa vacía realmente me pones en una trampa Ifokusu pero... estás equivocado no me pasó nada siempre he sido así lo estás viendo por primera vez ¿ver qué? el que estás hablando es Sayori realmente vas a hacer que lo diga ¿verdad Ifokusu? supongo que no tengo otra opción esta vez el asunto es... he tenido una depresión realmente fuerte durante toda mi vida ¿sabías eso? ay su madre ay su madre aunque tiene sentido porque las palabras que uno escoge en los poemas y que son palabras oscuras que le pegan a Sayori ¿no? este... este ya no es... este ya no es normal ¿por qué crees que llego tarde a la escuela todos los días? porque casi todos los días ni siquiera puedo encontrar una razón para salir de la cama ¿crazón hay para hacer algo cuando sé completamente lo inútil que soy? ¿por qué ir a la escuela? ¿por qué comer? ¿por qué hacer amigos? ¿por qué hacer que otras personas desperdicien su energía y su preocupación haciéndolos gastar eso en mí? eso es lo que se siente y es por eso que solo quiero hacer felices a todos sin que nadie se preocupe por mí estoy en shock ni siquiera puedo descubrir cómo responder ¿cómo es posible que Sayori me haya ocultado todo el tiempo que la conozco? realmente deseaba tanto que yo no pensara en ella ¿por qué Sayori? ¿por qué nunca me has contado sobre esto? casi parece que he sido traicionado como tu mejor amigo porque si lo supiera hubiera hecho todo lo posible para apoyarte incluso si no hay mucho que podría hacer hubiera intentado un poco más hacer cada día un poco mejor para ti por eso soy tu amigo todo lo que tenías que hacer era decirme no entiendes para nada Infokusu ¿por qué crees que no te lo dije? porque si te lo dijera entonces tendrías que perder esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes no quiero que te importe es agridulce cuando la gente trata de preocuparse por mí a veces se siente bien pero también se siente como un bate que se balancea contra mi cabeza es por eso que deseaba tanto que te hicieras amigo de las demás ayudar a todos a ser felices juntos es lo mejor para mí pero luego descubrí algo más también ver que haces amigas y te acercas a todos en el club se siente como una lanza atravesando mi corazón entonces es por eso es por eso que decidí que el mundo solo quiere torturarme cada sentido no lleva más que daño tienes razón de que no entiendo no entiendo tus pensamientos para tus sentimientos para nada Sayori pero no necesito entender todo lo que sea necesario para ayudarte a dejar de sufrir eso es lo que haré no hay Infokusu no hay nada nada en absoluto lo único que podrías haber ayudado es si todo podría ser como siempre fue pero yo fui egoísta finalmente te demostré la persona horrible que soy las lágrimas bañan la cara de Sayori te hice unirte al club de literatura porque fui egoísta y fui castigado por el dolor de mi corazón de una manera que no pude entender y ahora viniste aquí y te hice daño también y solo soy débil y egoísta eso es todo lo que soy y es por eso que voy a aceptar estos castigos porque merezco hasta el último si me saldo una vez más tomo los hombros de Sayori ay la cara esta vez la estrecho en un fuerte abrazo Sayori no me importa si te sientes egoísta estoy muy feliz de que me hayas convencido en Inman Club verte todos los días hace que valga la pena lo suficiente si me hago amigo de todas entonces es solo una ventaja pero por favor nunca subestimes lo mucho que me preocupo por ti no la haría de otra manera Sayori no me está abrazando a diferencia de mis brazos envueltos alrededor de ella los brazos de Sayori permanecen a su lado ella comienza a sollozar al lado de mi oreja no, no me hagas esto por favor no me hagas esto yo... Sayori apenas logra hablar entre tus sollozos no se si estoy haciendo lo correcto pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa si tu te llamas egoísta entonces dejes permitir que yo también sea egoísta no importa lo que sea necesario descubriré que debe de cambiar haré que estos sentimientos desaparezcan y si hay algo que necesites que haga entonces será mejor que me digas me enojaré si no lo haces yo... no lo sé no lo sé, no lo sé suavemente Sayori finalmente me rodea con sus brazos yo no sé nada todo es realmente atreverador no entiendo ninguno de mis sentimientos iFox la única vez que no le siento nada es cuando siento... ay... pero... tus abrazos son tan cálidos y eso es realmente enterador también Sayori me deja ir mientras lo hace la desvir también el festival es mañana si... va a ser divertido, ¿verdad? si... ¿te gustaría que pase todo el día contigo? es lo que quiero lo prometo yo... creo que eso estaría bien si... Sayori se limpia la vista si pudiera pasar todo el día aquí lo haría de todos los días este tiene que ser aquel en el que tengo otros planes tal vez debería cancelar ¡no, no! por favor no si hicieras eso entonces realmente no te lo perdonaría pero... es casi la hora de que Yuri me encuentre en mi casa por lo menos quieres venir a ayudar sería divertido para mi sorpresa Sayori niega con la cabeza lo siento no sé si eso sería muy bueno para mí hoy ¿me entiendes, verdad? es algo difícil de atender para mí pero estoy haciendo todo lo posible está bien no te preocupes demasiado por eso te veré mañana, ¿de acuerdo? está bien te espero que no seas ay, no, chaval ay, no, chaval me siento mal me siento mal, me siento mal, me siento mal me despido de Sayori salgo a su casa en el camino a casa todavía me siento incómodo pero es difícil para mí seguir pensando cuando Yuri está a punto de llegar creo que Sayori tiene razón no debería preocuparme demasiado y definitivamente vamos a pasar un gran momento mañana debería centrarme en lo que me espera ya va, ya va, ya va ya va este juego está jugando con mi cabeza mucho mucho, mucho o sea ¿tú crees que es normal? ¿tú crees que es normal? bueno, ya se veía venir pero ¿tú crees que es normal? que en un simulador de citas ¿no? citas metan que la historia de la personaje principal bueno, de la personaje más notable bueno, en el juego tenga depresión Dios mío, es que de pana no sé voy a dejarlas aquí porque no quiero joderme más la cabeza bueno, espero que les haya gustado el video de hoy suscríbanse, comenten, denle manita arriba compártanla con sus amigos cuídense, nos vemos en la siguiente adiós doki 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 doki